Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, si te gustan los productos naturales pruebas este champú casero para cabellos grasos. Si te gusta preparar tus propios productos de higiene y cosmética, te ofrecemos la fórmula para elaborar un champú casero muy adecuado para el cabello graso. El exceso de sebo en el cuero cabelludo es una de las principales causas de la caída del cabello. Para evitar este problema es importante lavarse cada día la cabeza para eliminar el exceso de sebo y utilizar productos naturales que reduzcan su producción. Una muy buena opción es utilizar un champú de cítricos. Si te gustan los productos naturales, puedes prepararte uno en casa y utilizarlo una o dos veces por semana, en combinación con un champú neutro de lavado frecuente. Ingredientes Las cáscaras de una naranja, de un limón y de un pomelo, 6 cucharadas de jabón duro rallado, 2 cucharadas de zumo de naranja, 2 cucharadas de zumo de limón, 2 cucharadas de zumo de pomelo. Elaboración Trocea y pincha las cáscaras de los cítricos. Colócalas en un litro de agua hirviendo. Remueve bien y tapa el recipiente. Deja reposar esta mezcla un par de horas. Huélalas y añade el jabón. Calienta de nuevo a fuego lento, removiendo hasta que se disuelva el jabón. Añade los zumos y sigue removiendo. Una vez frío, colócalo en una botella y deja pasar 24 horas antes de utilizarlo. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvide darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!